A no ser que tú sospeches de mí. ¿Qué estás diciendo? Claro, tú sospechas de mí, pero qué tonta. Laura, ¿estás loca? Claro, Consuelo se va a mejorar, Betty se va a ir con ella y eso no quiero que suceda, ¿verdad? Eso estás pensando. Oye, pero tú no me conoces a mí. Yo soy la que te está conociendo ahora recién. Suéltame. Parece que soy yo el que te está conociendo, ¿ah? ¿Y qué quieres que piense? ¿Ah? ¿Quieres potecar la conversación o quieres aclarar la situación o esperar a fin de mes? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué quieres que piense? ¿Por qué no te olvides mejor de mí? Yo voy a hacer lo mismo. Adiós. Ya te van a descubrir. Ya te van a descubrir. Esa será mi venganza por todo lo que me hiciste. Todo lo que le hiciste a María Luisa. Pero Aníbal no sabe nada. Y no debe saberlo. Le puede hacer algo a la niña. Desde hoy... ...mi vida tiene sentido. Tengo una hija. ¿Cómo la encuentra, doctor? Estuve pensando en lo que usted me dijo. Ella necesita tomar sol. Convivir con otras personas. Esta noche habrá un espectáculo en la guata. Y Consuelo va a asistir. Yo la llevaré. En una habitación de la vida, se han quedado en 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 la vida. Y no se han quedado en la vida. Y no se han quedado escondidos. Hechos que el sentimiento reclama y son al fin más fuertes que el olvido. Quien es invitado a ver que el pasado no se fue y para siempre se quedó grabado Si, más equipaje que lo que somos en verdad, lo que hicimos nunca fue olvidado ¿Qué se puede reflejar en el espejo del ayer? ¿Qué dolor el tiempo habrá guardado? Si, más equipaje que lo que somos en verdad, lo que hicimos nunca fue olvidado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!